Personas de varias partes del estado llegaron a la plazuela del Cerro de San Miguel para el Güey Atlizcayot. La llegada representó un gran esfuerzo físico, pero al llegar a la Güegüete, las etnias mostraron parte de sus trajes típicos y tradiciones. Algunos viajaron cinco horas para llegar y presentarse, como los integrantes de la danza de los colorados originarios de Chichiquila. En este caso yo represento, ¿qué se podrá decir? Estamos peleando como una batalla, la danza es lo que significa. Para nosotros, en mi caso, el papel que ocupo es sobre Satanás, más o menos, ¿no? Entonces nosotros vamos peleando contra Santiago Caballero para que fuera así que echar una pelea entre nosotros, ¿no? Que es lo que es tradicional en la danza. En el caso de la danza de los paxtles, su atuendo muestra la riqueza natural del municipio serrano de Chichnautla. Gordado es la tradición que trae del pueblo de Chichnautla. Las capas que traen, pues significa los árboles, son los que dan fruto a la vida, a la tierra, naturaleza y a los animalitos que traen encima, pues es lo que a los árboles es lo que les da el fruto de arriba. En el caso del público, algunos llegaron por mandato de su maestra o por turismo, pero todos orgullosos de esta parte de nuestra cultura. Es la primera vez, ya había venido con anticipación, ¿a quién les apoya? Es la primera vez que venimos, sí, es la primera vez porque le pidieron tarea al niño y hay que venir a apoyar al niño y a la escuela y a todo. Nosotros venimos del municipio de Guaquechula y venimos, pues más o menos, salimos de casa como a las nueve, más o menos, y sí es un poco complicado para llegar hasta aquí por tanta gente que hay. Yo no, mi hijo. Es una cultura que le traigo a mi hijo para que él la siga y dentro del futuro él venga con sus hijos también. ¿Cómo se siente de ser poblano? Ah, orgullosamente. Orgullosamente poblano. A pesar del calor, cualquier lugar sirvió de asiento para apreciar a las etnias originarias de comunidades de Nealtican, Jicotepec, Tianguizmanalco, Santa Isabel Cholula, Pantepec, Santa Claro Coyucan y Atlixco. Por varias horas y después de dos años de suspensión, el ambiente festivo se sintió en el Cerro de San Miguel, donde una bebida o un antojito hicieron más amena la ocasión. De esta manera se realizó la edición 57 del Güey Atlixcayot, donde 500 danzantes mostraron parte de la cultura de la entidad poblana. Con imágenes de Amet Trujillo, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.